Música Hoy vamos a ver un vídeo En el que una de las cosas que queríamos era situarnos Es decir, dejar de pensar la política, la economía, desde los libros Y pensar más bien, bueno, cómo es nuestra vida De qué está hecha Qué relaciones de poder la atraviesan Qué malestares Qué formas de cooperación Qué pequeñas resistencias Eso es la parte de situarse Y luego la parte de tomar partido con quién estamos Con quién queremos estar Toda nuestra energía para quién queremos que vaya But you can join me If you want to then we'll See the morning light I won't come back I won't come back We'll never forget So people wonder where I'm heading Honestly, I wouldn't know Una búsqueda entre la teoría y la práctica Donde la teoría y la práctica se intentan desbloquear mutuamente todo el tiempo Que parte de un malestar con el uso institucional del saber Y con el uso militante clásico del saber Y busca que el conocimiento y el pensar común Se ponga al servicio de la transformación colectiva El saber siempre se construye desde algún lugar Porque el ser, el pensar y el hacer no están separados Entonces el cuerpo que percibe Percibe a través de una rejilla de análisis De una rejilla que ha construido a lo largo de su biografía De su formación Y desde el lugar del mundo en el que está Entonces si yo estoy en esa esquina No voy a ver lo mismo que si estoy ahí arriba Si eso lo pensamos además en la realidad social Si queremos hacer sociologías, antropologías Pensar lo social, cómo funciona Todavía es más claro la vista desde arriba La de la ciencia clásica de arriba Lo que busca al final es controlar el conjunto La vista desde abajo es la vista para los que estamos abajo Cómo nos movemos en esa realidad social Para intentar que nuestra vida y la de los otros sea más fácil La investigación tiene una ética Porque si el saber no es neutro El saber está atravesado por un montón de pugnas Conflictos, luchas que son también luchas de intereses Luchas de poder, luchas materiales Con consecuencias materiales Y entonces ahí Quien tiene el poder de decir El poder de enunciación Tiene que hacerse responsable de ese poder Y pensar cómo desarrolla un saber que no sea inhibidor para los otros Sino un saber que intenta aportar a los otros Pero claro, eso es muy complejo Digamos que es algo ética y tensión ética todo el tiempo Es como un continuo entrenamiento A veces hay que autosabotearse Por ejemplo, la autoría Huir de la autoría Desaparecer Que tu nombre desaparezca Es una manera de no participar en esa perpetuación De determinados sujetos Como sujetos de enunciación privilegiados La de la igualdad de inteligencia Pues no es en situaciones un poco de riesgo Pues si una se maneja muy bien en la palabra Pues ponerte en situaciones no discursivas Donde probablemente estés ahí balbuceando Gestos de danza, de teatro Ensayar a salir de tus propios territorios Aprender otras lenguas Que obviamente no hablaras tan bien como la tuya propia Salirse, sí, de los terrenos cómodos Pero es importante ver, orientarse Desarrollar herramientas teóricas Solo que ser conscientes Desde dónde las estamos desarrollando Con quién y para quién Y todo el tiempo Como tener una reflexividad Sobre ello ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que el ejercicio es potente Como esta cosa de que cuando partimos de nosotros mismos Decimos cosas que hablan a mucha gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!